La reina Leticia revela lo que hasta hoy era una sospecha sobre el rey Felipe. La consorte asistió este viernes a un acto oficial en representación de la corona. Este viernes, hemos visto nuevamente a la reina Leticia en un acto oficial en representación de la corona luego de casi dos semanas de que su esposo, el rey Felipe, se encuentre confinado tras dar positivo en coronavirus. Cuando todo parecía mejorar, el pasado 16 de febrero, el hijo del rey Juan Carlos volvió a dar positivo en COVID-19 y, desde allí, se ha mantenido bajo puertas en la zarzuela. Pero este viernes, la reina Leticia apresidió una reunión de trabajo con motivo del centésimo quincuagésimo aniversario del patronato de huérfanos del ejército de tierra, y allí quiso contar la realidad que atraviesa su marido tras dos semanas de padecer esta afección. Va muy bien, se encuentra muy bien, muy activo, conectado y deseando salir de casa. Estas declaraciones las hizo Leticia a su llegada a la Residencia Logística Militar San Fernando de Madrid, donde accedió a responder las preguntas de la prensa sobre su marido. El rey Felipe estaría muy ansioso por salir de casa, pues siempre ha estado acostumbrado a mantener una agenda activa al frente de la corona. Se estima que el esposo de la reina Leticia retome sus actividades la semana que viene. Hasta el momento, no se conoce si otros miembros de la zarzuela sufrieron el mismo contagio que el rey, pero la previsión previa era que el jefe del estado retomase sus deberes oficiales este miércoles, aunque todo dependía de su evolución y, finalmente, no ha sido posible. En esta oportunidad, Leticia ha preferido recuperar sus pantalones de cuero azules de Utercue, y su chaqueta de tweed con flecos de la marca CH, de la diseñadora de origen venezolano Carolina Herrera, que estrenó el 20 de marzo de 2018. Los accesorios también los llevó en azul, salones de Magritte y cartera de mano, igualmente de Carolina Herrera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!